Pudrete, pudrete, disme cosas que la tierra en la tuya senda no me interesa Yo no soy como a ti, yo no puedo más, no puedo más Es que ella, yo no puedo más, es que ella, yo no puedo más Pudrete, 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 disme cosas que la tierra en la tuya senda no me interesa Que mejor saber, no puedo más, no puedo más Es que ella, yo no puedo más, es que ella, yo no puedo más